Cristina Frankop es una artista originaria del estado de Aguascalientes, que desarrolla imágenes a través de la intervención digital de su fotografía, incorporadas en texturas hechas en óleo, pintura e impresión. Su inspiración va más allá de la vida diaria. La música, filosofía e historia son parte de algunas piezas donde también hablan de un capítulo de su vida. Sus obras son del año 2012 al año 2016 y que se encuentran en exposición en el Centro Cultural Casa Borda y que han sido presentadas en diferentes estados de la República, así como la presencia en otros países. Bueno, es principalmente fotomanipulación digital, es fotografía a la que le incorporo también técnicas de óleo, acrílico, en algunas también es ilustración digital, está todo mezclado y bueno, los temas son muy variados. Inicialmente eran temas soníricos, pero he ido acoplando también filosofías personales y muchos otros estímulos que vienen de la música, de todo lo que me rodea. Es extraño porque estas fotografías o bueno, todas estas piezas pues siempre hablan de capítulos muy íntimos de mi persona, entonces pues cada vez que lo abres es como decir tus grandes secretos, pero también consciente de que las personas nunca los van a poder llegar a descubrir del todo, sino que la gente es la que realiza los diálogos y la que entiende a su manera, ¿no? Y bueno, pues es peculiar, pero pues también es muy gratificante. La inspiración viene de todos lados, es muy difícil como establecer una fuente fija, como es esto o es el otro. Puede venir de la historia, puede venir de la mitología, de la vida diaria, de la filosofía, no sé, o sea, todo es como es la vida misma, es la inspiración. Se sobra más o menos creo que del 2012 al 2016, no tienen un tema fijo, pero pues casi todas son como, ¿cómo decirlo? Pues es una evolución, o sea, muchas tratan los temas soníricos, como lo mencionaba hace un rato, y van desembocando poco a poco ya en lo que es lo personal, y se puede apreciar muy bien, incluso también hay piezas donde, bueno, que son comisiones, esta en particular es una comisión para una banda, donde pues también yo ahí lo que estoy trabajando pues es una cuestión mitológica y así directamente en eso. Me puedo tardar un día, a veces me puedo tardar un mes, no es tanto a veces como el proceso, sino el poder aterrizar las ideas, es lo que puede llegar a tomar mucho tiempo. Se he presentado aquí en México, en Cuernavaca, en San Luis Potosí, en Ciudad de México, en Aguascalientes, también próximamente tendré una en Aguas. He tenido pues la fortuna de salir a, bueno, de que la obra salga a Alemania, a España, a Italia, a Chile, y bueno, pues por allá se ha movido en Europa, un poco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo, este, una ciudad hermosísima, este, pues los invito también a que vengan también a conocer la obra de mi colega Eduardo, este, que se den la oportunidad pues también de ver algo que creo, bueno, espero sea diferente porque el arte digital actualmente como que no entra todavía mucho en estos ámbitos. Entonces, bueno, pues ojalá se puedan dar una vuelta y que la disfruten. La fotomanipulación digital es el trabajo presentado por la diseñadora Cristina Frankop, donde ha tenido participación de sus obras con diferentes bandas de música, siendo un arte digital presentado para los tasqueños, invitándolos a que asistan a apreciar su arte.